...que ha sido galadornado, está en línea, tiene la experiencia de atendernos el amigo Luis Espadafora, presidente del Museo del Automóvil de Buenos Aires. Luisito Mario Nacinovi, saluda, gracias por atendernos. No Mario, por eso es que siempre que vos me llamás yo estoy porque la visada es un programa muy interesante y hace años que nos conocemos no te puedo fallar. Bueno Luisito, ahí vamos a poner en imagen dos cosas, varias imágenes. Unas, las últimas que vamos a repetirlas porque lo hicimos el mismo día de la apertura, lo hicimos con Gisela, de la apertura de Autoclásica, las imágenes de Autoclásica y también de la entrega que te hicieron, fueron representantes de la legislatura al museo, ¿no es cierto? Sí, es una distinción como persona destacada de la cultura de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, en este caso, automovilismo y restauración de autos es cultura. Así que bueno. Está bien, claro que sí, porque estás cuidando un patrimonio, obviamente, un patrimonio que de alguna forma pertenece a todos los argentinos. Vamos a recordar algo Luis, que lo tuyo no es menor. Primero, como el público se renueva, como dice la chiqui, contame cómo arrancaste esto y cuánto hace. Uy, prácticamente todo a mi vida. Mirá, el tema primero, para empezar, lo que tenés que tener es pasión. Entonces, la pasión nació de cuando yo era muy chiquito. Por eso te tengo fotos de cuando yo tenía 10 años. ¿Del carrito con rublemanes, como teníamos todos? Sí, no, eso sí, por supuesto. Yo te hablo de los fierros, ya te estoy hablando de otra cosa. Los carritos con rublemanes, cuando eras más chiquitos. Bueno, el tema es que yo nací en el barrio de Caballito, que eso sí que es cuna de campeones, porque en la esquina de mi casa estaba Ernesto Petrini. Yo no sé si la audiencia tuya no creo que tenga tantos años como para acordarse de una de las figuras. Hay de todo, acá tenemos un amplio espectro. Somos algunos baby boomers y otros milenials. Ernesto Petrini era un corredor de Caballito que estaba entre los primeros 10. Y además estaba Juan Carlos Nabone, que tenía el auto famoso, que era la bomba de Caballito. Después estaba Oscar Alfredo Galvez y Juan Galvez, ¿no? Juan Galvez estaba ahí en la calle Villanera, que todavía está en la placa donde era su taller. Pero Luis, ¿cuándo instalás el museo? ¿En qué momento? El museo ya tiene más de 35 años. Bueno, vamos a recordar dónde está. Yrigoyen. Yrigoyen 2265. Es a dos cuadras y media de Avenida General Paz y Beiró. Exactamente. Ahí sale la calle Yrigoyen, ¿no? Para ubicarlos. Del lado del capital. Que une también con Juan B. Justo. Uno puede ir por Juan B. Justo, dolar por Yrigoyen y llegar. Es una vía rápida para ir desde Rivadavia. Sí. Por supuesto, atraviesa Juan B. Justo, pero es buena para tomarla de donde nace, que prácticamente es en Rivadavia, ¿no? Ahora, Luis, vamos a contar algunas cosas. Vos mencionaste a los Galvez, vos tenés una réplica de los Galvez. Mencionaste a Fangio, tenés una réplica. No, pero yo lo que te quiero contar, que yo, primero, vos me preguntaste cómo nació el museo, después te cuento. Primero fue la pasión de chiquito que yo, al vivir en un barrio donde estaba, se respiraba turismo carretera, motores, talleres. A mí me gustaba ir a ver en los talleres cómo estaban trabajando con los autos de carrera y todo eso. Y después, con el tiempo, bueno. Ah, y aparte iba todos los sábados a la noche en el Club Ferrocarril Oeste, en las temporadas de verano, se corrían los campeonatos de Speedway y Mijer. Claro. Que eso era mi pasión. Que ahora va a salir un programa, que ya lo tengo grabado, para el garage, en poquito tiempo va a salir porque es un homenaje a Ferrocarril Oeste, que fue donde se iniciaron, digamos, mejor dicho, donde se proyectaron, porque los Mijer estaban dispersos por todos lados, hasta que se habilita alrededor de la cancha de fútbol, en la pista roja de Ferrocarril Oeste. Vos fuiste comprando ejemplares, ¿cómo fue ese proyecto a quien pertenecía, el que tenés ahí el museo? Bueno, donde está el museo hoy era una antigua fábrica de soda, que tenía reparto de carros con caballos, ¿no? Sí, sí, claro, sí. Muy vieja, porque todavía se conservan los dos portones, que eran donde entraban los carros, descargaban los cajones de soda, pegaban la vuelta atrás, refrescaban los caballos y después cargaban y volvían a salir. Vos sabés porque además te dieron el premio, me tomo la licencia de cielo también, vos estás cuidando el patrimonio, vos tenés nada más ni nada menos que un vagón de subte de la línea A de los originales, ¿no es cierto? Sí, sí, por supuesto, sí. Con un andén y hace referencia a todo lo de la época, ¿no? Para que la gente cuando viene, especialmente los chiquitos de escuelas y demás, sepan cómo se viajaba, porque es un coche de la línea A de subterráneo que iba de plaza, bueno, ahora llega hasta San Pedrito. Hasta Primera Junta. Además es la Primera Junta. Claro, claro, claro. Bueno, eso es que todos los conocen porque era, todo el mundo acá en Capital usaba el subte de, que era todo de madera, que se movía. Además hay otra cosa que hiciste, un gran aporte también al patrimonio histórico argentino. Vos restauraste el Cádiz ya que es de Perón. Sí, sí. Bueno, es el Cádiz la presidencial. Sí, presidencial. Es el que compró Perón, pero que nunca lo usó. Que nunca lo usó, bueno, vamos a decirlo así. Y es la realidad, ¿no? Hay que decir la realidad. Correcto. Pero ojo que no fui solo. Yo fui, junté, tuve... A veces me salen algunas ideas, me salen bien. Junté a unos cuantos restauradores y algunas empresas y nos ayudaron para este emprendimiento porque restaurar el Cádiz la presidencial no era un autito cualquiera. Vamos a decir que además de la sede del museo en Yrigoyet, vos tenés en otro lado un gran taller de restauración. Claro, sí, sí. Yo tengo un taller de restauración donde se hacen los autos que después pasan al museo. Y también ahí restauramos autos para el Automunicru argentino. Este año en la Autoclásica subió un auto, un Morse de 1897, que lo restauramos nosotros y ganó un primer premio. Así que bueno, sí, tenemos un taller de restauración donde hacemos todo. Hay carpintería, mecánica, se hace todo. Luis, para cerrar, yo quiero que me acompañes en este comentario, que no sé si en las últimas horas hay mayor novedad. Y para eso, en la pantalla, además de recién haber pasado todas las fotos del stand de ustedes en el museo, en Autoclásica, y también las fotos de la entrega, en un lugar estás vos. En el otro vamos a poner la foto de Colapinto, porque es la gran esperanza. Poné la foto de Colapinto, Gerardito, ahí está. Y dejála de... Ese es un motofurbón que lo restauramos nosotros. No, no, de Franquito Colapinto, porque quiero, para cerrar una información, que no sé si hay alguna novedad a última hora, pero por lo menos ayer había surgido la información, como venimos siguiendo la campaña de Colapinto, pese a los grandes inconvenientes que tuvo el fin de semana pasado en una carrera que no debía haberse corrido al San Pablo, la verdad que es un lugar muy complicado. Mirá, yo no sé si están así. Si le hubieran hecho caso a Colapinto y hubieran puesto neumáticos de lluvia, yo te garantizo que terminaba la carrera. Pero a veces pasa eso. Mirá, te voy a decir, déjame que cuente un poquito. Nos vamos del tema un minuto. ¿Vos sabés por qué Oscar Galvez no corrió en Europa? ¿Por qué? Por ese motivo, porque él era un gran mecánico y sabía cuando se subía a un auto qué era lo que había que tocarle al auto. Entonces cuando bajaba y le decía a los Tano, miren, acá tenemos un problema, acá hay que hacer esto y esto. Me da bola. Le dedícase a manejar. Entonces Oscar dijo, no, pará, el que se sube arriba soy yo. Entonces Galvez no siguió en Europa. No, coincido totalmente. Tenía que haber puesto el fútbol azul seguro. Esto estoy seguro. Pero yo lo que quería mencionar es que en las últimas horas, Luisito con esto cerramos, ha tomado, porque ya está ocupada la plaza de Sauer, que va a ser Audi, por el compañero brasileño de Formula 2 que tenía, que ha surgido la información que a lo mejor todavía hay un lugar en Alpine. Alpine como todos los Renault y Briatore haya dicho que quiere que no se le escape con la Pinto. Así que todavía tiene esa puerta abierta. Mira, todavía, nunca hay que perder las esperanzas. Nunca hay que decir nunca. Bueno, Luisito. Ojalá, ojalá. Yo pienso que acá hay algo que va más allá, que a mí no es que me tranquiliza. Pero acá, además de los argentinos y todo, no te olvides que los que manejan la Fórmula 1 no son verdes de pecho. Y se dieron cuenta que a Corapinto lo hagan correr, no sé en dónde, pero tiene que estar porque... Es un imán. Es un imán de inversiones. Está abriendo un mercado. Sí, mamá. Está abriendo un mercado que en este momento ellos no lo están usando. Luis, te agradezco. Luisito, te agradezco. Digo, ya se habla de que para el 2026 se podría haber una plaza para que se haga acá en la Argentina. Pero son todos trascendidos, uno no sabe después. Luisito, te agradezco mucho estos minutos para con nosotros y me congratulo personalmente y obviamente te volvemos a felicitar por el reconocimiento que has recibido. Y recordemos, el museo, días que está abierto y horarios. Está abierto los sábados, domingos y feriados. Mañana es un día ideal para venir el sábado. Y pueden sacar fotos y demás. Y está en... Y llegó ya en 2200, dos cuadras de General Paz y Beiro. Aparte, ponés en el GPS, porque usó el automóvil y te traes de cualquier lado. Y bueno, es interesante porque es para la familia. Sí, señor. Y que vayan con dos o tres horas de tiempo para recorrer bien, ¿eh? Y se pueden subir al subte, pueden caminar, sacar fotos. Es para un paseo bastante interesante. Bueno, Luisito, un gran abrazo. Gracias por habernos acompañado. No, gracias por siempre acordarte del museo. Porque nos conocemos hace muchos años. Siempre soy un agradecido. No, por favor. Agradecido soy yo. Y saludos a Gisela también, ¿eh? A Gisela. Bueno, se le han dado. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Ahí estaba Luis Espadafora, que es presidente del Club de... Perdón, del Museo del Automóvil de Buenos Aires, que ha sido galvanado, reconocido por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires como personalidad de la cultura. Pausa. Perdón, del Museo del de la actualidad de la familia. ¿Quién?